El sol es David, papi Tengo ganas de pasear al animal Se mueve solo porque quiere disfrutar Quiere salir a buscar que cazar Para que no se quede sin hambrear Tengo una serpiente que le hace Quiero una vaca pa' comerse esta cata Tengo una serpiente que le hace Quiero una vaca pa' comerse esta cata La víbora, quiere una conejita Para devorarla, para saborearla Le echa a los ojos en la más, más buena Para devorarla, para saborearla Hace can-can, se pone en posición Pone su postura para dar el portidón Hoy el cascabel, su última lo we Se pone alterada y saca la venena Ella quiere que se la coman con todo el veneno No van, no van, no van, no van, no van, no van No van, 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 no van No van, no van, no van, no van, no van Tengo ganas de pasear al animal Se mueve solo porque quiere disfrutar Quiere salir a buscar que cazar Para que no se quede sin hambrear Tengo una serpiente, ¿qué le hace? Quiero una vaca pa' comerse esta cata Tengo una serpiente, ¿qué le hace? Quiero una vaca pa' comerse esta cata La víbora, quiere una conejita Para devorarla, para saborearla Le echa los ojos a la más, más buena Para devorarla, para saborearla Hace can can, se pone en posición Pone su postura para dar al bordidón Hoy el cascabel, su última lo we Se pone alterada y saca la venena Ella quiere que se la coman con todo el veneno No, 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 no Gracias por ver el video.